La empresa Aguas de Barranca Bermeja llegó hasta el kilómetro 1 de la vía que del retén conduce hacia el aeropuerto, en donde al parecer comunidad ha intentado conectarse de manera ilegal a sus redes de acueducto con el fin de abastecer de agua a un nuevo asentamiento humano que se está conformando en el sector. El gerente de esta entidad se pronunció. Desde la empresa Aguas de Barranca Bermeja seguimos bastante preocupados con la situación que se viene presentando en los diferentes sectores de la ciudad, donde se vienen generando asentamientos humanos que afectan la calidad en el servicio a consecuencia de que intervienen nuestras redes de distribución y es lo que conlleva que se presente color y turbidad en cada uno de los hogares de Barranca Bermeja. El funcionario señala que estas conexiones ilegales podrían afectar la calidad del servicio en la ciudad. El llamado es a que por favor denuncien esta situación. Estuvimos en la vía al centro, donde el equipo de agua se evidenció la situación particular frente a esa red de distribución. De igual manera en el sector denominado como Ferticol se viene presentando esta misma situación y esto afectaría a las demás comunas de la ciudad y conllevaría básicamente a una muy mala prestación del servicio. Hace el llamado a las autoridades competentes para que tomen control frente a este tema que afectaría la calidad en el servicio de la ciudad.